¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Tienen horas diciéndome lo mismo! ¡Ah, además no sé por qué quieren más Catarinas! ¡Sí, aquí ya tienes una Catarina! Y, y, ya sé si iba a salir. Si no, no la agarró, se hubiera salido. ¡No, Annie! ¡Oh, sí! ¡Mi meta del día son dos Catarinas! ¡Así que no hay ruido! ¡Uno, dos, y... ¡Atrapada! ¡Mira, Annie! ¡Mi nueva Catarina! ¡Está bien padre! ¡Está grandísima! ¡Ay, Junior! ¡Pero si es igualita a la otra! Y, además, ponla ahí porque se te va a escapar. Y vamos a durar otra hora aquí. ¡Ay, Junior! A mí sí me encanta atrapar a las Catarinas. Están bien padres y parecen gemelos. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, parecen gemelos! Y, 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 ya nos podemos ir. ¿Por qué atrapaste tus dos telas? ¿Qué era la meta del día? ¡Ay, Annie! Y, eh, es que Junior es el mejor cazador de Catarinas. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo soy el mejor. No hagan ni un movimiento. Acabo de ver. ¡El bicho más padrísimo de todos! Ya te vi, pequeño dinosaurio, pero ahorita te voy a atrapar. ¡Uno, dos, y tres! Mira, Annie, ¿a poco no es el bicho más padre que has visto en toda tu vida? ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el mejor atrapador de bichos. Soy el mejor atrapador de bichos. ¡Ay, Junior! Bueno, ya nos atrapaste. Por favor, chifámonos. No, mira, mira, mira. No hagan ruido que acabo de ver otro. ¡Ay, Junior! Lo siento, pero yo ya me tengo que ir. Bye, Tommy. Gracias, gracias por pasar el día con nosotros. Fue muy divertido. ¡Ay, ya! Sí, está bien. Bueno, bye, Tommy. Vámonos, Annie. ¡Dale más recio, Junior! ¡Más, más recio! ¡Ay, Annie! Pues, pues sí, sí. Muy apenas sí puedo jalarlo. Pero sí, eres muy pesada. No, pero pues acuérdate que llevo los bichos. Y esos sí pesan un buen. ¡Ay, Junior! Tú y tus bichos. Y Skipper, ¿y qué estás haciendo con los bebés? Ay, bueno, me dejaron de niñera con los bebés. Pero no pasa nada. Están súper tiernos. Me encanta pasar tu tiempo con ellos. Los dos bebésitos son súper tranquilos. Ay, yo me acuerdo cuando era bebé. Yo también era el bebé súper tierno. Aunque bueno, no era tan tranquilo. ¡Ja, ja, ja! Y mira, mira lo que encontré. Ay, Junior, aleja eso del bebé. Ay, pero si a ella le gustan. Es como una clase de ciencias. Y mira, a esta bebecita también le gustan mucho los bichos. Le gustan los colores rojo, y el negro, y el verde. Es una bebé que le va a encantar la ciencia como a mí. Junior, se te está escapando tu bicho. Ay, pero si ni hace nada. Ay, mira, hasta le matan los pies. Pero mira, yo hasta lo acaricio. Son bien tiernas. Las Katarinas ni hacen nada. Es que, pero la razón que estamos aquí es porque queremos ver si nos prestas tus cosas para pintar. Porque queremos hacer unas obras de arte. Sí, está bien. Con tal de que se queden tranquilos, vayan a estar en la recámara. Ahí pueden encontrar todo lo necesario. ¡Me olvides de tus bichos! ¡Ja, ja, ja, ja! No, tú eres la niñera. Te los encargo. ¡Michi, michi, michi, michi! ¡Michi, michi! Ven, ay, Junior, déjame en paz porque si viene Stacy, se va a molestar. Mejor ayúdame con los útiles. Mira, aquí están. Y, y mira, son muchos. Ay, sí, Annie, está bien padre los colores. Y, 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 vea, eh, ¿dónde está la cama? Debe estar lo demás. Ay, sí, yo voy. Y cuidado con Michi. Ay, Michi, hazte para allá. No me vayas a dar un arañazo. Mira, Annie, aquí están. Uno para cada quien. Eh, mira, Junior, aquí están todos los colores de las pinturas. Están bien bonitos. Sí, Annie, son un montón de colores. Eh, eh, yo pienso que tenemos que pintar este blanco primero porque en esos huevos está como raro. Sí, Annie, buena idea. Eh, eh, mira, Junior, yo voy a pintar un, un girasol. Creo que un girasol porque me gusta el amarillo. Sí, Annie, y yo voy a pintar una catarina porque me gustan las catarinas. Sí, creo que nos va a quedar muy lento. Vamos a usar muchas pinturas. Sí, muchísimas. Creo que va a quedar muy padre porque aparte a mí me dicen Junior Picasso. Mira, Junior, sí está grabando mi girasol en amarillo porque a mí me gusta mucho el amarillo. Y porque también no voy a poner naranja y también no voy a poner café. Y se va a ver muy bonito. Sí, Annie, yo voy a usar un rojo. Mira, eh, voy a hacer una catarina y también va a quedar muy padre. Voy a ponerle rojo y negro y se va a ver muy padre. ¡Gracias! 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 Hola amiguitos, yo soy Annie y esta es mi pintura y es un girasol amarillo porque a mí me gusta mucho el amarillo. Y mis chongos son amarillos y mis sandalios son amarillos y mi vestido es amarillo. Y es un girasol porque representa la naturaleza y la vida y está bien bonito. Y a mí me gusta mucho el color amarillo. Entonces yo escogí pintar todo de amarillo. Espero que les guste y esta es mi obra que se llama El girasol de Annie. Y muchas gracias, muchas gracias y voten por mí. ¡Hola! Pues yo soy Junior Picasso. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no soy Junior Picasso, pero, pero vean, vean mi obra de arte. Y dice mi maestra que cuando crezca yo podría ser un pintor muy famoso porque soy muy talentoso. Pero vean de eso, la catarina me salió igualita de las que yo atrapo. Y bueno, decidí pintar una catarina porque me encantan las catarinas y me encantan todos los bichos. Y gracias y voten por mí porque mi catarina está bien padre y el verde es igualito a mis shorts. Así que gracias y ¡Viva Junior Picasso! Y gracias por, por vernos y espero que les haya gustado. Y, y voten por mi pintura y por la de Junior si les gustó la de él. Sí, sí, voten por la que les gustó. Y no se preocupen que nos vamos a pelear porque somos amigos y esta es una competencia amistosa. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!